Saludos, saludos, bienvenidos a otra entrega más de su programa Salud sin Tabú por Duo Medio. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Duo Medio RD, activar las notificaciones para que disfruten de todo el contenido que preparamos para todos ustedes. Saludos, Cintia. Hola, Paulino. Buenas, buenas. Otra vez aquí, gracias a Dios, vamos a hablar hoy de un tema exquisito. A mí, en lo personal, me encanta enseñar. No, y a la gente le gusta también aprender de estos temas, sobre todo sin tabú, sin maquillarlo mucho, pero sabiendo identificarlo. Al que más le gusta o a lo que más le gustan estos temas son a nuestros amigos que están aquí, a los muchachos. Les encanta que hablen, ¿verdad? De salud sin tabú. Estos temas son para que ustedes puedan aprender y puedan decir, no voy a tener que ir a donde un médico a preguntar directamente, sino que aquí en Duo Medio me están dando todas las claves y me están dando todo lo que debo hacer. Eso es lo importante. Sí. Hoy nos vamos a enfocar un poquito en lo que es la parte de la salud sexual. ¿Cómo? ¡Ay, Dios! Sí, pero nos vamos a enfocar en disfunción sexual. Disfunción sexual que abarca... No, quien lo escucha, sí, libremente, dice, ah, no, pero ahorita van a acabar los hombres. Pero no, la disfunción sexual es tanto en hombres como en mujeres. O sea, ambos pueden tener una patología como esta, un trastorno. Y cabe destacar, doctora, que es la número uno en hombres. Afecta a los dos sexos, pero en el hombre la principal es la disfunción eréctil. No se le para. Bueno, pero hay otra cosa que vamos a hablar hoy. Hay varios. Ella aculación precoz... ¡Ay, Dios mío! El hombre en lo muslo ya se acabó. Mira, hablando de eso, yo tengo una amiga que... Saludo, Pati, que tú sabes de quién yo estoy hablando. ¿Pero cómo así en lo muslo ya? No entendí. Van a salir, salen, esa mujer dice él que le gusta mucho, y cuando ya está, ¿verdad? Vamos, mi amor. Ay, en lo muslo. Señores, es algo de verdad, porque esa amiga mía me dijo, ay, Dios mío, yo salí con fulano. Pues tengo para decirte que todas las veces que he salido, él se viene en lo muslo mío. Ay, Dios mío. Bueno, yo estoy diciendo la realidad, porque no es secreto para nadie eso. ¿Sé qué? Secreto para nadie. Y hay muchos hombres que me están viendo, hombres muy fuertes, bueno, musos, con cuadrito. ¿Qué tienen ese problema? Y tienen, precoz. También está en las mujeres la anorgasmia, que, vamos a traducirlo en un término que la gente entienda, es cuando la mujer no puede lograr un orgasmo. Y también, también está la falta de deseo sexual. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué están hablando de esto? Porque salud, ¿verdad? Son trastornos. Precisamente por eso. Porque son trastornos sexuales que van a afectar en algún momento tu salud, tu salud mental, tu salud física, e incluso, si un hombre no te quiere o no tiene una erección porque tú estás muy sobrepeso, por ejemplo, ¿qué debe hacer esa persona? Por el físico. Bueno, buscar ayuda médica, ir a donde una nutrióloga, a un nutriólogo, y ponerse... Adelgazar un poco. Adelgazar. Por su salud y por su relación. Ir a su gimnasio. Hacer gimnasio en la casa. Y también en la casa, porque en la casa se hace gimnasio, muchachos, ¿verdad? Claro que sí. En las noches, en la mañana, a todas horas. A todas horas. Siempre que se pueda. Pero también hay otra disfunción sexual que es la dispareunia, que es el dolor al momento de la penetración. Y muchas mujeres tienen esta afectación y no buscan ayuda médica. Y es importante destacar también que la mayoría de las causas de estas disfunciones son psicológicas. Existen causas orgánicas también, ¿por qué no? Pero la mayoría son psicológicas. Y a veces no creamos eso en la mente. Y por más que intentemos, intentemos, no lo logramos. Sí. Y también hay factores que nos llevan a tener una, bueno, en los hombres principalmente, una disfunción eréctil o cualquier cosa. Y es por los problemas, los problemas de familia, los problemas familiares, los problemas del trabajo. Como hablábamos en el bloque anterior, que el trabajo, muchas veces, cuando estamos hastiados y cuando tenemos sobrepeso y cuando tenemos mal dormir, cuando los muchachos no duermen bien hoy, dicen, ya, che, loco, llegan hoy en la mañana y dicen, no pude, ¿por qué no pude? Pero ¿y cómo va a ser que tú no pudiste, no? Es que no hubo forma. Pues yo no dormí una noche y entonces me puse a beber con los muchachos que me llamaron. Entonces, ah, pues mira, hasta ahí llegó, porque la mujer dijo, ay, este hombre como que no está rindiendo mucho, yo voy a tener problemas. Exactamente. Vamos a ir detallando un poquito cada una, para que la gente más o menos entienda. Para que puedan entendernos bien. Iniciando con lo que es la disfunción eréctil. Como dijimos anteriormente, el hombre no puede lograr una erección, por más que la mujer estimule, por más que sobe, por más que haga sexo oral, por más que haga lo que haga, el hombre no logra. Entonces, a la mujer le preocupa esta situación, porque la mujer dice, ¿y qué estoy haciendo mal? ¿Será que no le gusto? ¿Será que no lo estoy haciendo bien? ¿Será que no conozco los gustos de esa persona? ¿No conozco las zonas erógenas de esa persona para yo hacerlo sentir bien? Cabe destacar, doctora, que esto pasa a causa de que muchas veces no tienen una concentración, pero también porque uno de estos tendría, por ejemplo, una antesala de una enfermedad, ya sea una hipertensión, una diabetes, problemas prostáticos, que muchas veces los pacientes presentan esto, y sencillamente porque tienen menos de 40 o 35 años, dicen, yo no puedo ir a hacerme un examen prosático porque yo estoy joven todavía. Soy jovencito. Pero usted puede hacerse un examen, ¿verdad?, por sangre, un PCA o cualquiera de esos análisis, donde un urólogo, porque el urólogo o el sexólogo es precisamente el que se va a encargar de esto. Exactamente. Entonces, a veces también, en el bloque anterior también tratamos el tema de la ansiedad. A veces la ansiedad influye mucho en la disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque, como dijimos, tenemos eso en la mente de que algo va a salir mal, entonces llegamos al acto sexual. Ay, no. Y si no se me para con esa mujer. Creo que la ansiedad es la principal causa de la disfunción eréctil. Exactamente. Y el estrés también, porque el estrés va a llevar a la ansiedad. Entonces, cuando estemos en un acto sexual, hay que haber concentración de ambas partes, tanto del hombre como de la mujer, porque uno ayuda al otro. Entonces, no es que llegamos al acto, la mujer intentó, intentó, el tipo, no, que na, que na. Entonces, la mujer, ¿qué va a hacer? No es que ella se va a sentir mal. Pero, ¿qué pasa? Vamos a buscar ayuda. ¿Qué te pasó? ¿Hay algo que te está afectando? Buscar la solución. Tratar entre los dos. Llegar a un acuerdo y buscar ayuda. Entonces, hay hombres que dicen, hoy es mi primera cita con la tipa que me gusta. Me dijo que sí. Vamos para allá. Vamos para el cuarto frío, como decía. Pues resulta, doctora, que cuando llegan al lugar, se toman su vinito, se toman su, lo que quieran o lo que sea, pues tienen la relación y el tipo, no me agarré, por favor. El tipo se, en menos de un minuto. Pongan una cancioncita, ya sea, si ustedes quieren que sea reggaetón, si quieren que sea una salsita, una bachatica. Si usted pudo llegar al final de esa canción, está mejorando. Porque si esa canción usted terminó y siguió, hay problema. No, mira. Hay problema. La eyaculación precoz es otro problema muy frecuente en hombres. A veces, hasta la mujer dice, ¿y qué fue? Pero. Yo ni siquiera he llegado. No, porque para llegar, para esa mujer llegar al orgasmo, ese hombre tiene que conocerla bien y tal vez, ¿verdad? Y usar otras cosas que no solamente allá, tiene que primero abonar ese terreno. Los besos, las caricias, el sexo oral, los que quieran utilizar juguetes eróticos. Y los dedos míos que yo mencioné, que todo el mundo me lo ha mencionado en el otro programa. Ay, Dios mío. No, y los juguetes eróticos también son cosas diferentes que ayudan a que la relación no sea una monotonía. Hoy están ellos todos viéndolo a nosotras dos aquí. Ay, Dios. Sí, en silencio. Y un silencio. No, es que ellos quieren aprender. Imagínate. Están aprendiendo, sí. Pero también tenemos como otra disfunción sexual, en este caso en la mujer, el vaginismo. La gente tiende a confundir el vaginismo con una infección y no es así. O sea, el vaginismo es un trastorno, es una disfunción sexual. Específicamente, sí. Sí, específicamente en el piso pélvico, una contracción muscular, el cual, aunque tú estés excitada y aunque tú quieras que esa persona tenga penetración, pues no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay una contracción involuntaria que no se puede. En pocas palabras, la mujer se excita, la mujer lubrica, pero al momento de la penetración no entra. No. Ni el pensamiento entra. Y hay muchos hombres que le ha pasado y no saben qué es eso. Pero también hay mujeres que le ha pasado este problema y ni siquiera buscan ayuda. Yo diría que esto de la sexualidad es muy importante nosotros hablarlo con amistades, hablarlo con profesionales de la salud. Si usted no tiene la confianza de decírselo a una amiga, pues hable con su médico cabecera, con un médico amiga, por ejemplo, conmigo, contigo, que nos digan. Y nosotros darle nuestros consejos porque esto es muy importante. Bueno, esto también tiene una forma y es que las mujeres pueden sobrellevar este problema. ¿Cómo? Con terapias, con ejercicios, con lubricación, con juguetes sexuales, como tú decías, y también se puede utilizar lo que son los ultrasonidos. Sí. Podrían ayudarle. Eso es a tiempo. Si nos damos cuenta a tiempo, si entendemos que tenemos esta disfunción, ya en su mayoría de casos, ya cuando hay algo ya muy complicado, muy avanzado, entonces ya ahí sí va a necesitar ayuda profesional, con psicofármacos, más terapia y sobre todo paciencia. Porque a veces el hombre se desespera y dice, no, 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 yo no sé qué está pasando. Entonces, ¿qué dicen los muchachos? ¿Cuáles son las técnicas que hay que usar para durar más? Más. Tiene que sumar, restar, multiplicar, volver para atrás y decir, ¿cuántos son 5 por 5? Señores, de verdad, esto ayuda mucho a los hombres a tener una mejor duración sexual y a poder hacer que esta relación sea placentera con su pareja y es tener la mente ocupada en otra cosa. O sea, cuando ya usted crea que va, usted dice, hoy va a ganar las estrellas, porque Licea no creo que gane. Hoy van a ganar las estrellas. Hoy voy a jugar el loto para ver si me saco. ¿Por la policía no de uno? No, pero ahí ya eso es algo traumático. Otra disfunción sexual en la mujer es la anorgasmia, prácticamente una de las más frecuentes y a veces el hombre piensa que es que no le gusta. La más frecuente y lo más bonito es que las mujeres somos tan inteligentes que lo fingen, yo no, que lo fingen. ¿Esto eres mujer? Sí, pero yo no fingo. Está bien, no fingimos, pero tenemos que involucrarnos como mujeres. Bueno, que somos inteligentes, entonces deben de saber cómo es, cómo se siente su pareja cuando tiene un orgasmo. Que muchas veces ustedes, los hombres, creen que, ay sí, ya, y es mentira. Ya llegó, pero no. O utilizar otro método para que esa persona pueda llegar ahí. Porque hay otros métodos de utilizar, ¿verdad? Sí. Yo no voy a decir cuál, porque... Puede haber lubricación igual, puede haber una excitación hasta el tope, como dicen, pero lamentablemente la mujer no logra llegar a un orgasmo. Sí, y un 45% aproximadamente de las mujeres, y cuidado si me equivoco, no tienen un orgasmo a la hora de tener relaciones sexuales. Hay mujeres que no saben ni siquiera. No, no saben. ¿Cómo lograr un orgasmo? Y es porque no se conocen su cuerpo. Ellas mismas, exactamente. No saben dónde lo logra. Pero incluso cuando la mujer ya conoce sus zonas erógenas, debe hablarlo con el hombre y decirle, no, mira, me gusta así o me gusta acá. Y que ese cortisol se acelere. Y vamos a hacer esta posición y vamos a hacer la otra. Porque esa es la que le gusta. No son adivinos, ¿verdad? No. Pero tienen que tratar de serlo, porque si no... No, la mujer también tiene que decirle la posición que le guste. Si te gusta arriba, si te gusta abajo. ¿Dónde lo sientes más? Y también... ¿Punto? O de lado. Y también... Él no me va a dejar de concentrar. Y también, a Miki, buscar lugares diferentes. Aunque sea en la casa, pero buscar lugares diferentes. El sofá. Posiciones diferentes. Leer. Creo que ya es que más otra... Ver videos. Debe de estar actualizado, ¿verdad? Ver videos. Los videos puede que funcionen. Entonces, también es muy alarmante que artículos han dicho, ¿verdad? Perdón. Que los hombres específicamente tienen disfunción eréctil o tienen eyaculación precoz por todas las pornografías que ven o que miran. Eso hace que al ellos ver tanto este tipo de producción que ni se asemeja a la realidad que a veces quieren tener, pues tienen eyaculación precoz. Y eso es un dato muy importante porque muchos dicen o creen que tu pareja debe hacer lo mismo o parecido a lo que está haciendo la mujer que está en el video. Por eso hay que practicarlo mucho. No, o sea, buscar cosas diferentes, que no sea todo lo mismo, porque eso a veces es lo que aburre tanto al hombre como a la mujer. A veces la mujer es más activa que el hombre, a veces el hombre es más activo que la mujer. Y lo que quieren es inventar, buscar cosas que quizás uno u otro lo puede encontrar en la calle, pero vamos a hacerlo en la casa y no hay necesidad de buscarlo en otro lugar. O sea, la idea es esa. Pero también otra disfunción es la falta de apetito sexual. Sí, no, no quiere. Esta puede ser tanto en el hombre como en la mujer, aunque la mujer se ve más. Llega el hombre, me duele la cabeza y se voltea del otro lado. Ese dolor de cabeza, ustedes saben cuál es, ¿verdad? Ay, Dios mío. Me duele la cabeza. No quiere. Estoy cansada. No quiere. Vamos a hacerlo mañana. Eso también, doctora, va quitándole el deseo, va quitando el deseo sexual y ya en un futuro no muy lejano, pues podría afectar lo que es la relación de pareja. Claro que sí, porque es que en el caso del hombre, el hombre se cansa y no, y no, y siempre hay un pero y me duele esto y que no, y que los niños se puedan despertar. Pero es ya cuando hay falta de deseo totalmente. A veces queremos ser creativos. Mira, vamos a usar este juguete, vamos a ver cómo se utiliza, vamos a hacerlo así, así, así. Pero por más que la mujer quiera, no tiene deseo sexual. O sea, el apetito está totalmente disminuido. Sí. Entonces, tenemos también que hay factores que pueden afectar en este tipo de disfunciones, como es el alcoholismo, el tabaquismo, el sedentarismo, es una de las cosas, y la diabetes, señores, presión alta también. Y la hipertensión, la misma obesidad. Entonces, podría, podría afectar el tú tener una buena o placentera relación sexual. Sí, claro que sí. Es que, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, todo va a depender del control que tengan con la glicemia, en este caso con la azúcar. Todo va a depender también del tratamiento. Si llevas un tratamiento al pie de la letra. La alimentación. O sea, también la alimentación influye mucho. O sea, la alimentación, aunque no lo creamos, pero sí influye en el apetito sexual. Hay alimentos que te ayudan a aumentar el apetito sexual. Sí, nosotros vamos un día de esto a traer a una, ¿verdad? Un experto en la materia. Un experto en la materia. A ver qué cosas te pueden subir. El cortisol, para que tú. Hay gente comiendo de esos diarios. Sí, ya saben. Si tú comiste marisco, ya tú sabes que la mujer va a estar, ¿verdad? Entonces, lo importante es que sepamos identificar estas disfunciones para buscar ayuda a tiempo, acudir a un sexólogo, a tiempo a un terapeuta de pareja. Eso es lo principal. Y así, la relación va a ser más placentera y va a ser más duradera. Sí. El andrógeno, ¿verdad que sí? Se nos acabó el tiempo. Los andrógenos y el estrógeno. Y el estrógeno, que son las hormonas masculinas y femeninas. Femeninas. Nosotros debemos de tenerlas siempre activas para poder tener una buena relación. Y sobre todo, como tú mencionabas, concentración en el acto sexual. Olvídense de todo y pónganse en eso. Hemos llegado al final de una entrega más aquí en Duo Medio a través de la plataforma de YouTube con este tema caliente. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. CC por Antarctica Films Argentina